La mirada del mar ya es otra en este invierno. Ayer, cuando era niño, mis ojos eran suyos. Y mi tiempo aquel pájaro que asomaba sus alas detrás del horizonte y que nunca venía más acá de la línea. El sol era una sombra de cuanto sucedía en mi corazón. Palpitaba mi impulso como los astros giran y mis ojos vagaban por las olas perdidos en el mar. Hoy la mirada es otra, porque el agua ha llegado casi a donde yo estoy, como si una marea incontenible hubiese precipitado el tiempo y el pájaro secreto que soñara lejano fuese mi confidente, viejo amigo sin nombre. Y ya el mar no mirará por todo lo que quise, sino a través de cuanto no he podido contar. Gracias. 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 Gracias.